Bueno, esto es algo de cosas que pasan y no se cuentan o no se saben cómo explicar. Y vamos a hablar de la comunidad trans, tanto femenina como masculina. A ver, vamos a hablar tarde. Cuando una persona trans decide asumirse como trans, suele ser mal vista, discriminada, sufre acoso, sufre en algunos países y en algunos lugares violación sexual de parte de algún conocido, de algún familiar, a veces hasta desde los mismos agentes de seguridad, desgraciadamente. Hay países donde, pues, se les, inclusive hasta se les asesina para sacar la manzana podrida del canasto, para que me entiendan. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista en República Dominicana. Hay algo que no dicen. En la comunidad trans, como lo que son las feministas... Un momento. Ya llegué, discúlpenme. La alergia me está matando. Bueno, resulta y viene a ser entonces de que... Un ejemplo. Las mujeres trans son mujeres trans. Se sienten mujeres y quizás sean... Tengan un comportamiento mucho más femenino de lo que establece la sociedad que muchas mujeres biológicamente. Me digo, es que asumen... Y lamentablemente, ustedes lo saben, hay personas que asumen roles para un género cuando todos los roles de trabajo deben de ser para todos. Pero bueno, desafortunadamente, todavía hay gente que estereotipa las acciones. Y luego, el comportamiento humano. Y, bueno, la cuestión está en que hay mujeres trans que merecen muchísimo respeto. Todo ser humano merece respeto. Pero imagínense, un hombre sentirse mujer, vestirse conforme a cómo se siente, ser mujer, salir a las calles en un país de ser mundista, donde la ignorancia, la falta de respeto, donde no hay un seguimiento de las leyes, que no se empleen las leyes de protección a las personas vulnerables. Porque no es fácil. Y no hay persona que sepa más lo que pasa a una mujer biológica cuando es acosada en las calles o en cualquier otro espacio más que la comunidad LGBT y sobre todo las mujeres trans. Es terrible. Entonces, un ejemplo. Hay feministas que siguen viéndoles como varones. Aunque son mujeres trans, siguen viéndoles como varones. Y tienen comportamientos y vocabularios inapropiados con relación a las mujeres trans. Y, bueno, la comunidad de hombres trans es peor. ¡Uy, mi madre! Existen lesbianas, un ejemplo, que cuando tratan con los chicos trans no les hablan de él. Les tratan de ella. Les humillan. Les faltan el respeto. Desafortunadamente, hay ese tipo de personas. Hay activistas feministas que con relación a los hombres trans porque un hombre trans decida apoyar, por ejemplo, a las feministas. Les tratan de ella. Les faltan el respeto. Y lo peor del caso es que hay feministas, estas activistas feministas, que ustedes las ven en estas actividades, pero que por la espalda acaban contra las lesbianas feministas. es asquerosamente desagradable, pero algo que pasa en República Dominicana. ¿Y qué hablar de las feministas que son discriminadas por apoyar a la población trans y son discriminadas por sus mismas compañeras feministas que tienen comentarios tanto que sienten como asco de la población LGBT? y ustedes ven que dicen ¡Ay, no, yo apoyo! Pero una cosa es tú decir las palabras y otra cosa es lo que dice tu cuerpo y otras cosas son tus acciones. Y desafortunadamente, ¡Tran! ¡Ah! Y otra cosa, bien desagradable, bien asqueante. cuando una chica lesbiana o una feminista lesbiana o un chico trans se trata con estas feministas y se es amable con una de ellas, le toman como que tú estás teniendo interés en ellas y tú eres amable simplemente porque eres una persona con buenos modales, con buenos sentimientos, pero nada de nada. Pero ellas tienen una autoestima tan alta, digo, es buena, la tienen muy alta, pero en serio, no se fijan y como que se creen como que que tú vas a ser feando en cualquiera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque un ejemplo, cuando yo estaba empezando mi transición hace un tiempo atrás, yo pues, yo tenía siempre trato con las feministas acá, varias compañeras de mi madre, de trabajo, feministas, entre ellas Idalia, Yolanda Santana que en paz descanse, una gran feminista de aquí de Santiago. Un ser humano con mucho respeto para todas sus compañeras y compañeros donde quiera que estuvo. Para que tengan una idea. La cuestión está en que, señores, cuando yo dije, no, iba a seguir apoyando y me dijeron, no, porque te van a tratar de ella. Señores, debía haberle hecho razón, porque hubieron quienes me aceptaron, pero hubieron otras que salieron con comentarios muy inapropiados. y tuve que darle la relación a esas chicas y chicas. Por cierto, señores, me estoy doblando, discúlpenme. Señor, yo creo que yo voy a tener que ver. Discúlpenme. Bueno, la cuestión está en que, desafortunadamente, son cosas que pasan y no se hablan. Por eso ya yo estoy que cuando yo veo ciertas feministas, las saludo, con educación, sí, pero les tengo miedo y les salgo huyendo. Les corro. No les deseo ningún mal, pero les corro. Salgo corriendo. Porque es que no quiero que se les chipotee algo, que me hagan y uno se les dice, ¿por qué habla? Si no se hablan unos chismes, unos líos, y saben que hace de mejor pasar por cobarde, sencillamente. Pero eso es algo que pasa. Cuando una persona, un chico trans, un ejemplo, habla de una actividad feminista, donde hay mujeres heterosexuales feministas, vamos a hablar claro, mejor dicho, y dicen, por favor, incluyan a las mujeres trans, te miran como si tú fueras a una persona anormal o subnormal, como dicen en otros países. Señores, es terrible. Es algo que yo, yo ese, yo digo, conchere. Yo tengo hermanas, tengo sobrinas, tengo primas, tías, tengo mi madre. el feminismo no es cuestión de lo que usted tiene entre las piernas, sino de ver una mejor calidad para todas las mujeres que uno tiene alrededor. Y para darle el poder, el respeto y la libertad a toda mujer biológica que quiera hacer la transición de mujer a hombre, sin ser juzgada entre las mismas mujeres, sin ser vista como y a veces te retiran la palabra. Digo, por un lado es mejor a veces porque para tener un trato con una persona un tanto mejor que no que ni te saluden siquiera. Bueno, señores, este tema es para que lo analicen, este tema es para que lo tengan en cuenta. No sé cómo es en otros países, sinceramente, por lo tanto yo no puedo hablar de este otro punto de vista de otros lugares. Y nada, se les agradece a quienes me hayan prestado atención hasta el final. Muchísimas gracias y hasta la próxima.